Esta es una biblioteca, amigo. Aquí, Guadalajara, la Iglesia del Carmen. Y aquí han costado el Convento del Carmen, actualmente en el Citeatro, amigo. Aquí el Convento del Carmen. Seguimos en esa arte de verano, no sé si se puede decir de verano. En ese bello lugar, disfrutando de las comidas tan sabrosas en Guadalajara. Y celebrando los 481 años. Aquí, a la izquierda, en esta avenida, lo vamos para Paranugales. Seguimos en la famosa Avenida Juárez. ¡Gracias!